Hola, ¿qué tal? Soy Amaya Valdemoro y este julio estaré haciendo el Camino de Santiago con Monbus Obradoiro. Tengo unas ganas terroríficas porque siempre lo he tenido en mi checklist, pero no podía hacerlo. Así que me han llamado, he quitado y he borrado toda mi agenda y allí estaré en julio pasando calor y pasando buenas, buenas experiencias.